¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Increíble lo que pasa en el PRI de 13 senadores y senadoras. Ahora solo tienen 8. Primero renunciaron al partido Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Macié, Nube Bayorga y otros más. Y ahora se va Jorge Carlos Ramírez Marín. Alito ha sido el enterrador del PRI. Es ya un cascarón ese partido prácticamente y está sobre las cenizas. El que fue el partido más importante en este país era el partido más grande con más extensión. El que gobernó durante más de 70 años está hecho añicos. ¿Por qué razón? Primero porque traicionaron a la gente, ¿no? Fueron muchos exenios de prometer y decir ahora sí viene lo bueno y siempre venía lo malo. Las crisis económicas, las corruptelas. Claro que no solo es Alito. Alito le ha tocado ser el enterrador. Pero de cualquier manera es dramático lo que se ve, lo que se observa en torno a este partido. Que ya de plano hasta deberían de cambiar el nombre.